Rambo, escuchame Tomás, Alan entrega este pedido, hacerme el favor ¿Ahora? Si, ahora, ¿no? Que lo pidieron ahora, dale ¿Pero están pa' jugar a la selección ahora? No importa, esto es más importante, Alan ¿Quién fue el pelotudo que pidió ahora? No puteo a los clientes No, pero son unos pelotudos Y bueno, tu trabajo ¿Por qué no piden antes? Y bueno ¿Ahora que están pa' jugar a la selección, piden? La pista madre, ¿no? Bueno, no entrega rápido y venís listo Allá la están entregando también vos pelotudo Delivery ¿Sí? ¿Qué no es? ¿Qué no es? Somos de la hamburguesería Lengorde Te vinimos a traer el pedido, franco Al fin, yo lo estaba esperando de hoy Que me traigan la comida ¿Por qué tardaron tanto, che? Che, paraguayo ¿Vos lo ves ahora qué es? No como paraguayo, señor ¿Cómo es que no son paraguayo? No, señor Yo no soy paraguayo, señor Yo soy misionero, señor Y quería comer algo antes que empiece el partido, señor ¿Ah, sí que querés comer algo antes que empiece el partido? ¿La puta que te parió? Bueno, no sé, ¿no? Claro, yo me perdí todo el partido, ¿no? Y bueno, tenía hambre, señor Pero pedís más temprano la comida, cariño Bueno, tome, señor Esto es lo de la hamburguesa y estos mil pesos son para usted ¿Mil pesos para mí? Sí, esos mil pesos son para usted, señor Ah, bueno, muchas gracias Gracias, flanco No, gracias a usted, pobre Que perdí el partido por traerme la comida a mí No pasa nada si era un partido de mierda igual ¿Querés comer unas buenas hamburguesas? No te preocupes, yo tengo la solución Venite a Hamburguesería El Engorde Que tenés las mejores hamburguesas a un muy buen precio Acompañá a la selección argentina con una buena hamburguesa Hamburguesería El Engorde Mmm, que rico También cuenta con delivery Podés llamar al 2235018985 Y pedite una buena hamburguesa Hamburguesería El Engorde Yo compro mi hamburguesa ahí Y el príncipe de Qatar también Ajarataktami también Disculpa Gambo, te hago una consulta ¿Conocías caballos de fuerza? Si, lo coloco ¿Por qué? Ah, porque lo quiero contratar para un evento el domingo Viven allá Ah bueno, gracias eh ¿Qué? ¿Para un evento? Si, un evento Ah, mirá vos, che Quiero que vayan a tocar Yo también tengo un grupo de rock ¿En serio? Si, en serio, tocamos re bien Contratarnos nosotros Ah, mirá vos ¿Y cómo se llama tu grupo? Se llama Rambo y su torta de ricotta ¿Y cobran caldo? No, cobramos re barato Encima tocamos re bien Bueno, ¿Pueden ir el domingo entonces? A tocarlo Si, no te vas a repetir, vas a ver Bueno, vamos a hacer poco todo Porque acá llegó Rambo Y su torta de ricotta Vamos todo eh Bueno, esto dice así Vamos a hacer un poquito de poco todo eh En este film velado De blanca noche Vamos todo El hijo tenaz De tu enemigo El muy verdugo Será distinguido Una noche de cristal Que se hace ricos Vamos todo A saltar todo Con Rambo Y su torta de ricotta eh No lo soñee Se interesó y brindó a su suerte No lo soñee Y se ofreció mejor 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 que nunca No lo soñee Eh No miren por favor No lo soñee Que no hay más gente de figuro No lo soñee Cortá 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 la música cortá Cortá Hermano, sos un desastre ¿Quieres escuchar un buen rock and roll? Entonces tenes que escuchar a Caballo de Fuerza Podés escuchar todos sus temas En Youtube Caballo de Fuerza Y si lo querés contratar para algún evento Te podés comunicar al 11 31 80 20 47 También lo podés seguir por su Instagram Caballo de Fuerza Mi grupo favorito Es Caballo de Fuerza Y el de Arnold Sassenegger También Escucha que estemos Hoy desperté Y todo mal Prendan los ticheros Otra muerte mal Hola señor, disculpe Una consulta Acá venden muebles de algarrobo No, empanada de mandioca ¿Cómo empanada de mandioca, señor? ¿Qué dice en el cartel? La tienda de Deco, dice ¿Y qué hay adentro de la tienda? Muebles ¿Y de qué son los muebles? Y de algarrobo Entonces, ¿para qué corno preguntas? ¡La recalcada c*** de tu madre! ¡Tómatela! Eh, pará ¿Cómo me vas a putear así? Así te dirían en otro negocio Ajá, me asusté Pero acá en la tienda de Deco Atendemos a la gente bien Ah, bueno ¿Entonces acá venden muebles de algarrobo? No, vendemos bomba luclares, pelotudo ¿Estás buscando muebles de algarrobo a medida? No te preocupes Yo tengo la solución Vení a la tienda de Deco En la tienda de Deco Tenés mesas, sillas, sillones, espejo Y mucho más No te quedes con la gana De tener ese mueble Que tanto te gusta Podés pedir tu presupuesto Al 11 22 54 35 92 O al 11 30 59 29 17 Yo compro Mis muebles ahí Y la envidiosa de mi suegra También Disculpe señor que lo moleste, eh Acá te dan bicicleta? No, arreglamos motores de la NASA No, ¿cómo motores de la NASA señor? Yo quiero dar mi bicicleta ¿Vos lo ves cartel, nene? Ah, por eso le pregunto ¿Qué problema tiene tu bicicleta? Hace el primero de acá ¿Qué ruido hace? A ver Wiki 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 Ah, hace wiki wiki wiki? Si Entonces son los rolemanes, querido Ah Hay que cambiarlo Y acá hace cuaca 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 Esa es la cadena que está floja, querido Ah, mirá ¿Qué más tiene tu bici, querido? ¿Tiene algún problema más? Sí, sí, cuando voy a andándose Placa wiki, placa wiki, placa wiki Esa es tu señora cuando vos no estás Lambo, ¿viste esa pared que pusimos de urlo? Le pusimos yeso a Rambo Ah, sí, mirá vos, che Necesito que me la lije toda, Rambo La dejé bien parejita Puta madre ¿Esa pared que está ahí? Sí, esa pared que está ahí ¿Y qué? ¿Yo solo la voy a lijar? Sí, Rambo, porque hoy yo te pago No, vos te re loco, amigo ¿Cómo que no? Me voy a llenar de polvo ¿Cómo te voy a llenar de polvo? Yo soy alérgico al polvo, Víctor Me va a hacer mal Vos sos alérgico al trabajo, que al polvo Dale, ponete a lijar Si me enfermo no te quejés, Víctor, eh Lambo ¿Qué pasó? No dejaste una mierda, Rambo Te dije que era alérgico, Víctor ¿Qué alérgico ni alérgico? Al final no me serví para nada, Rambo No quería hacer nada Si querés hago otra cosa La puta madre, Doc Pero lijar no porque soy alérgico al polvo Decime, ¿qué querés que haga? Necesito que pinte esa pared No, soy alérgico a la pintura Pero vos sos alérgico a todo ¿Y qué querés que haga yo, nene? Soy alérgico Bueno, bajaste los durlos del camión, Rambo No puedo hacer fuerza, tengo una hernia de disco yo ¿Y qué hacían tu otro laburo, Rambo? Lo mismo que acá hacía Seco de vientre, me decían ¿Seco de vientre? ¿Por qué te decían seco de vientre? Porque me siento y no hago una mierda ¿Estás buscando un buen durrero? No te preocupes, yo tengo la solución Llamá a Durlo Víctor Hacen todo tipo de trabajo Que sea con Durlo 100% recomendable Dale, ¿qué esperá? Contratá a Durlo Víctor Que no te vas a arrepentir Te puedes comunicar con ellos Al 0-22-27-15-51-73-23 Yo hice mi ropero Con Durlo Víctor Y al Nostrazenegger También Rambo, ¿viste esa pared que pusimos Durlo? Le pusimos yeso, Rambo Bien ahí, te felicito Necesito que me la rije toda, Rambo La dejé bien parejita Esa pared que está ahí Sí, esa pared que está ahí ¿Y qué? ¿Yo solo lo voy a elijar? Le dije, Rambo, pues algo te pago No, vos estás re loco, amigo ¿Cómo que no? Me voy a llenar de polvo ¿Cómo te voy a llenar de polvo? Y yo soy alérgico al polvo, Mati Me va a hacer mal Vos sos alérgico al trabajo ¿Qué al polvo? Dale, ponete a elijar Después si me enfermo no te queje, Mati, eh Rambo ¿Qué pasó? ¿No dejaste una mierda, Rambo? Te dije que era alérgico ¿Qué alérgico ni alérgico? Al final no me serví para nada, Rambo No quería hacer nada Si querés hago otra cosa La puta madre, ok Pero elijar no porque soy alérgico al polvo Decime, ¿qué querés que haga? Necesito que pinte esa pared No, soy alérgico a la pintura Pero vos sos alérgico a todo ¿Y qué querés que haga yo, nene? Soy alérgico Bueno, bajaste los durlos del camión, Rambo No puedo hacer fuerza, tengo una hernia de disco yo ¿Y qué hacían tu otro laburo, Rambo? Lo mismo que acá hacía Seco de vientre, me decían ¿Seco de vientre? ¿Por qué te decían seco de vientre, Rambo? Porque me siento y no hago la mierda ¿Necesitas un durlero y no sabes a quién contratar? No te preocupes, yo tengo la solución Llama a los chicos de MR Durlock Que son los mejores No busques más Llama a los chicos de MR Durlock Se los recomiendo Para comunicarte con ellos Lo podés contactar al WhatsApp Al 2302-5406-08 Si no, en sus redes sociales Dale, no busques más Contratá a los chicos de MR Durlock Se los recomiendo Disculpe, señor ¿Este es el local de Kineboard Soluciones? Si, ¿en qué te puedo ayudar? Quisiera arreglar el celular, señor ¿Qué le pasó a tu celular, querido? No carga, señor ¿Cuándo le pones el cargador, no te carga? Ajá Entonces seguro es el pin de carga 4.000 pesos vale el arreglo ¿Le pones el cargador con el cable? Vale 3.500 El total sería 7.500 pesos, querido Te va a quedar como nuevo ¿Lo dejas para que te lo arregle o no? No, está bien, señor Dame un cagado universal Che, Rambo ¿Tenés que entregar un pedido? Pero escuchame muy bien o que te voy a decir, Rambo Sí, decime El pedido es para un enano ¿No le vas a decir enano? Que no le gusta, eh ¿Y cómo se llama el enano? Chirolita se llama Chirolita, ok No le vas a decir enano, eh No, quedate tranquilo No, yo te conozco a vos, sos medio maldito Yo le voy a decir enano Bueno ¿Cómo se llamaba el enano? ¿Chaparrito? Ahí está el enano, ¿cómo era que se llamaba? ¿Choronquita? No ¿Chaparrito? Bueno, ya fue Che, enano Eh, ¿a quién le decís enano? A vos, vos pediste ropa Este que no conoce ¿Qué enano, amigo? A mí no me diga enano, eh No me gusta que me llamen enano, eh Bueno, 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 bueno ¿Eh? Ya está Bueno, no te enojés Te voy a cagar a trompada, vas a ver Ya está, Chirola No me digas más enano, a mí, eh Bueno, ya está Mi nombre es Chirolita Pelotudo Ya está, Chirola No, pero me viene a decir enano Te vengo a traer la ropa Me da bronca, a mí No te enojés, loco ¿Vos pediste ropa de trabajo en Mangruyo 19? ¿Sí o no? Sí, yo encargué la ropa en Mangruyo 19 ¿Y la ropa es para vos? Sí, es para mí ¡Ah, la mierda, amigo! ¿Qué pasa? ¿Pero qué te quiere disfrazar de Mario, bro?